Algunos dispositivos de mouse y otros dispositivos señalados como Microsoft, Intel y mouse, tienen funciones de desplazamientos y son integrados que pueden usarse para desplazarse y acercar o alejar en la hoja de cálculo o hoja de gráfico. El mouse tiene dos botones tradicionales como todos sabemos e incluye una rueda en el centro para hacer el scrolling y zoom rápido al no tener que desplazarse por las tradicionales barras de desplazamientos ni por los menús, aumentando un 25% el rendimiento de estas funciones. Podemos usar el mouse para desplazarnos por cuadros de diálogos que tienen listas desplegables con barras de desplazamiento, usar las barras de desplazamiento para desplazarnos por una hoja de cálculo. Para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo unas pocas filas a la vez debemos realizar este procedimiento girando la rueda hacia adelante o hacia atrás. Como podemos observar se va desplazando en este caso en sentido inferior y si movemos la rueda hacia arriba hacia la parte superior. Para desplazarnos a la izquierda o a la derecha debemos mantener presionada la tecla control y girar la rueda hacia adelante o hacia atrás. Nos estamos desplazando hacia la derecha y si movemos la rueda hacia arriba hacia la izquierda. Para desplazarnos por una hoja de cálculo debemos mantener presionado el botón del mouse, en este caso la rueda y arrastrar el puntero lejos de la marca. Podemos observar que al presionar el botón del mouse, en este caso la rueda del centro, aparece una marca. Para alejarnos debemos mover el mouse hacia la derecha si deseamos avanzar en la hoja de cálculo y si nos acercamos podremos movernos hacia la izquierda como podemos observar. De esta forma podemos desplazarnos con el mouse en nuestra hoja de cálculo. Para acelerar el desplazamiento podemos mover el puntero del mouse fuera de la marca de origen para avanzar rápidamente. Para desplazarnos automáticamente por una hoja de cálculo debemos hacer clic al botón de la rueda del mouse y a continuación mover el mouse en la dirección que deseamos desplazar. Como podemos observar aparece una flechita que nos indica el sentido hacia donde nos estamos desplazando, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Para detener el desplazamiento automático hacer clic en cualquier botón del mouse. Si deseamos acercar o alejar debemos mantener presionada la tecla control mientras se gira la rueda del mouse hacia adelante para aumentar el zoom o hacia atrás para reducir el zoom como podemos observar. De esta forma nosotros podemos utilizar el mouse para desplazarnos y acercarnos en una hoja de cálculo en Excel. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias!